¡Suscríbete al canal! Así es, Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, ya se introdujo el 75% de los explosivos, 200 kilos de Indugel, en este edificio, en el edificio Especia. A esta hora continúan con el restante. Pues le comento, para que tenga muy presente, recomendaciones. La avenida Las Palmas va a ser cerrada. Las personas que vayan hacia el aeropuerto José María Cordova en horas de la mañana tomen vías alternas. La cola del zorro, asimismo la autopista Medellín-Bogotá. Y hoy, a las 5 en punto de la tarde, hasta las 8 en la noche, va a estar el área metropolitana rodeando la zona con sonidos y con luces para que puedan ahuyentar toda la fauna silvestre que hay alrededor y no se afecte con la implosión. Estos son los detalles que se están ultimando. Desde tempranas horas, en medio de la estructura de este edificio, se veían trabajadores de Atila poniendo los últimos explosivos. Son 200 kilos de Indugel introducido en 1200 perforaciones, que serán activados por 300 metros de cordón detonante. Vamos a ver prácticamente una sola explosión, pero va a ser, a través de esos micro retardos, una cantidad de explosiones que se harán con la diferencia de microsegundos, en las cuales eso es lo que le da la dirección al edificio. Primero se llevará a cabo la explosión en los pisos 6 y 7, en la mitad de esta estructura, posteriormente en el piso 12 y en los sótanos. El diseño se hace para que el edificio empiece como a fracturar la estructura en algunos puntos para darle el equilibrio al edificio y que caiga de manera vertical y un poco hacia adelante, cayendo alrededor de la piscina donde está, y no provocar ningún problema a los vecinos. Aproximadamente 10.000 metros cúbicos de escombros quedarán de las cuatro torres, lo que podría generar cambios en el ambiente. En un control del aire, donde estamos revisando y monitoreando el ruido, antes y después de la inclusión, donde estamos monitoreando el material particulado, esperamos pues que durante 10 minutos se demore pues el asentamiento, sin embargo vamos a seguir la revisión durante dos días. Los escombros deberán ser recogidos antes de un mes y medio. El lote será entregado a la liquidadora de la constructora Cereo. Vamos a puntualizar, Diana, ¿qué tienen que hacer los vecinos en medio de la inclusión? Cerrar ventanas, proteger oídos, ¿qué hay que hacer? Pues inicialmente son cuatro urbanizaciones que van a ser evacuadas, más o menos a eso de las 7 de la mañana hasta más o menos a las 10 de la mañana, una vez termine la implosión. Pues el ideal obviamente para las personas que están cercanas a este sitio, 100 metros a la redonda, pues es cerrar ventanas. Como le comento, se va a cancelar todo lo que son servicios de energía y aquí mismo de gas. El acueducto pues igual va a continuar, se espera que llueva, que llueva para que la nube de polvo se pueda disipar rápidamente. Igual van a haber 7 máquinas de bomberos también con agua para acabar con todo ese polvo que se generará durante 10 minutos una vez se lleva a cabo la implosión. Así que nosotros continuaremos entonces muy pendientes de todo este proceso que se llevará a cabo aquí en el edificio Space. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Por supuesto, Diana, además porque en el sector van a suspender temporalmente el servicio de electricidad y gas. Vamos a tener todos los detalles, por supuesto, mañana. Curimiento especial desde las 5 y 30 de la mañana sobre este trascendental hecho. La implosión de las cuatro torres del conjunto residencial.